Mirar hacia atrás para construir el futuro La gestión de una marca es un proceso complejo, que requiere de una alta capacidad de adaptación a los diferentes cambios de contexto que se presentan. Ya sea que debamos procesar nueva información o hacer ajustes a partir de la retroalimentación de nuestro público, es importante recordar que no podemos dejar que nuestra marca se quede paralizada en el tiempo, pues esto frenará su evolución natural y, por lo tanto, su capacidad de crecer. Por ello, es conveniente programar algunos momentos puntuales para el análisis y el procesamiento de información. A partir de estos procesos, podemos realizar ajustes a nuestra estrategia, redireccionar nuestros planteamientos y potenciar nuestras fortalezas. Un momento idóneo para este ejercicio es el final de cada año, ya que, tanto para el público como para las empresas, esa fecha marca el fin de un ciclo y el inicio de uno nuevo, lo que lo convierte en una ocasión ideal para integrar la información que tenemos con las estrategias que pensamos implementar a futuro. Pero, ¿cómo se debe hacer este proceso? En primer lugar, es necesario recordar que no existe una única manera de realizar este análisis. Cada marca tiene sus propias metas, características y momentos, por lo que debemos analizar según sus variables y objetivos. Sin embargo, sí existen algunos lineamientos que podemos seguir y que son transversales a la mayoría de las marcas. Podemos, por ejemplo, iniciar por los aspectos generales, con preguntas como ¿Logró la marca las metas que se propuso al inicio del año? ¿Fue exitosa nuestra comunicación con el público? ¿Qué tipo de estrategias comunicativas utilizamos durante el año y cuál fue el resultado? Este tipo de preguntas nos ayudan no solo a hacer un recuento de lo que ocurrió durante los últimos 12 meses, sino que nos permite comprender el estado actual de la marca frente a nuestro público, de manera crítica y analítica. Es decir, no solo vemos nuestra actualidad, sino que también comprendemos nuestra historia, el paso a paso que nos llevó al lugar en el que estamos. Cuando las respuestas nos dan como resultado una valoración positiva, sabemos que estamos encaminados en una dirección correcta y que podemos potenciar nuestras estrategias. Cuando, por el contrario, la valoración es neutra o negativa, sabemos que tenemos que realizar un cambio de estrategia y podemos comprender, a partir de la experiencia pasada, cuáles son los errores que no debemos cometer nuevamente. Muchas marcas no realizan este análisis, ya sea por falta de tiempo, por no valorarlo como deberían o incluso por temor a las respuestas. Sin embargo, debemos siempre tener presente que este proceso es fundamental para encaminar nuestra planificación, nuestra gestión y nuestras acciones. Solo mirando nuestra historia, podemos establecer una estrategia que nos lleve al futuro que deseamos construir. Si quieres aprender más sobre branding y diseño estratégico, te invitamos a conocer nuestros cursos online y talleres presenciales. ¡Gracias!